Vamos a hablar de la importancia de la lengua de señas, especialmente en eventos culturales, artísticos, musicales. El último fin de semana, nuestra invitada Ruth Escarza se robó los aplausos del público en el Afuera Fest concierto organizado por el Ministerio de Cultura, especialmente durante la participación de Armonía 10, que tal vez es lo que más ha sonado en redes sociales, porque ella utilizó la lengua de señas para precisamente dar a conocer lo que estaba pasando en este evento musical. Ella está con nosotros aquí en Cabina de Conexión. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo has tomado esta fama abrumadora que de repente te ha llegado por este trabajo tan importante que realizas, que eso es lo más importante, sin lugar a dudas? Sí, la verdad es que esto ha sido de noche a la mañana, pero también ha sido muy importante, ya que gracias a eso se está visibilizando una comunidad sorda, con que tiene su propia lengua. Y recordemos, bueno, en este caso que la Afuera Fest no es la primera vez que se da, esto ya tiene hace muchos años. Inclusive aquí a mi costado tengo a Melisa Giorgio, que es la jefa de la Oficina de Accesibilidad, que le puede hablar más del tema. Sí, vamos a conversar con ella, Melisa Giorgio, coordinadora de públicos del Gran Teatro Nacional, ¿correcto? Bueno, Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo nace esta iniciativa y de qué manera se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo? Claro, muchas gracias por la invitación. Es un tema por demás importante. El Ministerio de Cultura, a través del Gran Teatro Nacional, viene desarrollando este enfoque de accesibilidad desde el año 2022. El Gran Teatro Nacional viene desarrollando una serie de actividades musicales que permite que todas las personas, sin distinción, puedan tener acceso a la cultura. Y entonces, el Afuera Fest, que es un festival que tú mencionaste, fue desarrollado el viernes pasado. Así es. Esta ha sido su quinta edición. Hace cinco años que venimos haciendo esto. Es el segundo año que lo hacemos accesible. Y ha permitido que cerca de 2.000 personas participen. Lo hicimos en el Frontis del Ministerio de Cultura. Se han presentado cinco grupos. Ha sido un concierto de más de cinco horas. Y lo importante, y por eso la presencia de Adel Tarazona, intérprete sorda y asesora lingüística del proyecto, así como Ruth Escarza, es que estamos viniendo trabajando concienzudamente para que las personas sordas, las personas de la comunidad sorda, como también la comunidad hipoacústica, como también las personas con discapacidad física, intelectual, puedan acceder a la música sin barreras. Y por eso es que este festival es accesible. ¿Por qué es accesible? Porque ha tenido el servicio de interpretación en lengua de señas peruana. Hemos tenido tres pantallas gigantes para que todas las personas sordas puedan tener acceso a la información, de la poesía, de la música. Puedan vibrar y vivir la música también. Y en ese sentido han vibrado también muchas personas que han utilizado los cinco chalecos vibratorios que adquirió el Ministerio el año pasado. Cuéntanos un poquito de esos chalecos vibratorios. ¿Cómo funcionan? Es una tecnología que hemos podido adquirir el año pasado. Son cinco chalecos que permiten que la persona sorda pueda sentir en su cuerpo la vibración de la música, porque la música es vibración. Y la comunidad sorda, como la comunidad hipoacústica, como personas autistas que también han participado de la FueraFest, han podido seguir la informa. Todo lo que se dijo en el festival estuvo también proyectado en sobretitulación. Y eso ha sido algo muy, muy interesante. Nos acompaña también Melissa, no, Adel Tarazona, ¿no? Adel Tarazona. Ella es asesora lingüística e intérprete sorda. Adel, bienvenida también. Una señorita está ayudándonos un poquito a hacer llegar el mensaje que queremos darle a Adel a través de conexión. Adel, sería importante que tú nos cuentes también un poquito cuán complicado es para una persona sorda incluirse en una sociedad que a veces no tiene, por ejemplo, o no le brinda facilidades, ¿no? En temas laborales y mucho menos en temas artísticos o de entretenimiento. Sí, muy buenas noches para empezar. Muchas gracias por la invitación. La pregunta que tuve mencionas, sí. Realmente para nosotros como personas sordas es una lucha constante. No solamente aquí en Lima, en realidad en todo el Perú. Es una problemática latente. Toda la comunidad sorda no tiene accesibilidad y muchos de ellos pues se quedan en sus casas. Como te decía, es una lucha constante que esperamos que siga avanzando, que realmente haya más accesibilidad, ¿no? Y gracias a este tipo de eventos, ¿no? Se da este tipo de ánimo, de más acceso a la comunicación, de que la gente vea que nosotros no tenemos nuestra propia lengua. Que a veces no tenemos acceso, por ejemplo, al hospital, a la comisaría, a instituciones públicas. Inclusive con el trabajo también. Es bastante complicado. En algunos lugares laborales no nos aceptan, muchas veces nos rechazan por el simplemente hecho de ser personas sordas. Eso es muy doloroso para nosotros y frustrante también. Realmente nuestra vida no es sencilla. Conseguir un trabajo es complicado. Así que no podemos nosotros, por ejemplo, poder aspirar a cualquiera de ellos. Anteriormente, por ejemplo, estudiar en la universidad, siempre se pensaría, ¿no? De que, bueno, estudio en la universidad y luego consigo un buen trabajo. Pero en este caso, pues, no todos tienen ese acceso. En mi caso, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar al Gran Teatro Nacional y vi este tipo de accesibilidad, yo quedé sorprendida. Ahí, por ejemplo, me invitaron como intérprete sorda. ¿Para qué? En este caso, para hacer el servicio de traducción con el equipo de personas oyentes, que también son intérpretes conmigo, veníamos trabajando toda la poesía de las canciones para luego dar accesibilidad en estos conciertos que se daban multitudinales. Ojalá que más adelante en todo el Perú ese tipo de eventos se pueda seguir dispersando, que se siga luchando contra esto para que tengan más espacios culturales accesibles. Qué lindo mensaje realmente, Adel. Muchísimas gracias. La voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez. Nos acompaña Adel Tarazona, asesora lingüística e intérprete sorda. También Melisa Giorgio, coordinadora de públicos del Gran Teatro Nacional. Y Ruth Escarce, intérprete de lengua de señas peruana, quien se ha hecho viral en los últimos días por su participación en el Afuera Fest, especialmente durante el concierto de Armonía 10. Pero yo quiero preguntarle a Adel, porque Adel participó también en una canción nada más ni nada menos que con nuestra Daniela D'Arcourt, el triste, interpretada por la conocida cantante peruana, que fue también una sensación en redes. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Adel. Bien. Bueno, para mí fue muy emocionante. Recuerdo lo que pasé, mi experiencia. Bueno, en el Gran Teatro Nacional que se dio este concierto, yo pensé que iba a ser como cualquier otro evento, ¿no? Yo me paro en una esquina, interpreto lo que se va diciendo, un artista famoso va cantando y siempre hay ese respeto, ¿no? Esa un poco de distancia con, en este caso, el artista. Entonces, ya teníamos todo pauteado para hacer las prácticas, obviamente previas al concierto. Y en este caso, como te comentaba, somos tres intérpretes que íbamos cambiando, ¿no?, de posiciones. Ese es nuestro trabajo para dar el servicio de accesibilidad, pero siempre a un lado. Cuando estábamos practicando, ella misma, Daniela, se dio cuenta, ¿no?, de que habían dos intérpretes oyentes y una persona sorda. Y en eso me llama. Me dice, ven, mejor no te pares ahí. Ven aquí a mi lado y a mi lado interpreta. Yo me quedé muy sorprendida. A tu lado, pero, bueno, ya es disposición de que yo siempre esté aquí en la esquina, como la demás. Y Daniela insistió, no. Yo quiero que tú interpretes a mi lado y poder expresar juntas esta canción, El Triste. Porque para mí, la canción El Triste es muy especial, es muy emotiva de él. Así que quiero que estés a mi lado. Bueno, yo me puse muy nerviosa, más que de costumbre, porque era la primera vez que estaba al lado de un artista, ¿no?, interpretando. Y toda esa vibra, toda esa conexión que se dio en pleno concierto fue mágico. Yo me quedé sorprendida de esa invitación. Y cuando, bueno, ya fue en el momento del concierto y vinimos interpretando juntas, yo me di cuenta de que ella me mostraba tensión cuando iba cantando. Y hasta muchas veces ella copiaba mis señas. Yo me sentí muy orgullosa, muy feliz. La comunidad sorda, todo el mundo ama a Daniela D'Arcourt porque se vio sus ganas, su amor. Inclusive, aprende muy rápido, te cuento la lengua de señas. Le enseñé un poco y ella, al toque, súper rápido, aprendió. Tiene una habilidad increíble. Inclusive dio su saludo en lengua de señas. Dijo, hola, comunidad sorda. Yo soy Daniela D'Arcourt y los quiero mucho. Yo la vi y me quedé impresionada. Yo la enseñé solo una vez y lo hizo. Tuvo dos días de concierto, ojo, y los dos días lo hizo así. Qué maravilloso. Bueno, hace mucho tiempo no la veo. Sé que ella está, pues, por el Instagram. Está viajando, está yendo a varios lugares. Inclusive, me acuerdo cuando hice un live con Noel Chagriz y yo me uní a ese live y le saludé. Hola, Daniela. Y ella paró su en vivo y me saludó. Me dijo, ay, me saludo, por favor, a Adel, que es una amiga especial. Ella es sorda del Perú. Y Noel le dijo, ¿qué? ¿Es sorda del Perú? Sí, ella es mi mejor amiga. Mira, yo con ella he compartido un concierto. Y ella en pleno live hizo esta seña. Hola, comunidad sorda. Los quiero mucho. Hola, Adel. Y mira, pasaron casi tres semanas y nunca lo olvidó. Se nota que es una mujer muy hábil, sorprendente, una excelente artista. Ojalá que la pueda ver pronto. Yo la amo con locura. Es mi persona especial. Ahora, por favor, aprovecha también de enviarle un saludo a Daniela D'Arcourt. No olvides que te quiero mucho. Qué lindo, la queremos también nosotros mucho a Daniela D'Arcourt. La vamos a invitar, desde ya, invitada públicamente aquí a Conexión. Bueno, y de paso, no sé si tú, Adela, puedes invitar. Invítala, por favor, aquí a RPP, que venga a Conexión, ¿ah? Por favor. Sí, por supuesto, por supuesto, que venga. De repente venimos juntas para poder contar más historias. Ah, sería maravilloso, ah, maravilloso. Eso es muy importante. Chismes también, tenemos que ponernos al día. Por favor, queremos conocer esos chismes, ¿ah? Bueno, Melissa, Giorgio, ¿qué proyectos a futuro tienen en el Gran Teatro Nacional, por favor, con relación precisamente a la lengua de señas tan importante? Sí, con respecto al enfoque de accesibilidad, tenemos muchos proyectos que se vienen. Y eso que tú has mencionado sobre la participación de Daniela Darkurt, tiene que ver justamente con el escalamiento que hemos hecho. Porque en el año 22 iniciamos solamente con tres conciertos accesibles a modo de piloto para probar, porque todo eso ha significado un proceso de aprendizaje y de acercamiento claramente con la comunidad sorda, porque no hacemos nada si es que no tenemos la validación y la co-creación con ellos. Y luego hemos escalado a la sala principal. Y este año, a partir de febrero, es que tenemos alrededor de dos espectáculos accesibles en la programación del Gran Teatro Nacional. Entonces, desde aquí quiero invitar a toda tu audiencia a que nos siga en nuestras redes sociales para que sepan que la comunidad sorda puede participar tanto en espectáculos pagados como gratuitos. Lo que se viene, bueno, pues se viene este año teatro accesible. Ya venimos trabajando tres años, música accesible. Vamos a, hacia fines de este año, pues presentar un proyecto de teatro accesible, que espero que nos puedas invitar para poder darte más detalles. Siempre bienvenidas. Gracias. Y también estamos desarrollando una guía de accesibilidad en co-creación también con la comunidad sorda para poder ofrecer, tanto a los comunicadores como, por ejemplo, a los estudiantes de periodismo, algunas pautas para poder comunicarse y referirse correctamente a la comunidad sorda. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el gran trabajo que realizan, de verdad. Muchas gracias. Melisa Giorgio, coordinadora de públicos del Gran Teatro Nacional. Adel Tarazón, asesora lingüística e intérprete. Sorda Rudes Carci, intérprete de lengua de señas peruana, aquí en Conexión Tu Vuelta a Casa.